¿Qué tal estimados? Tengan todos un cordial saludo. Hoy nos levantamos con muy buenas noticias. No podemos decir lo mismo del alcalde Daniel Quintero, quien hoy no madruga. Y no madruga debido a que ha sido suspendido por la Procuraduría debido a sus recurrentes acciones interviniendo en política, lo cual desde luego está prohibido para un funcionario público de este nivel. Pues bien, vamos a ver en detalle cómo se ha ido desenvolviendo toda esta historia y qué nos ha llevado hasta este punto en el cual hoy él sale a victimizarse por algo que prácticamente él estaba exigiendo, casi que estaba diciéndole a la Procuraduría, por favor, sancióneme, quiero victimizarme, quiero que esto me sirva para apalancarme para una candidatura presidencial o algo por el estilo. Tramposos, mitómanos, todo el petrismo, ya vamos a ver todo esto en un mayor detalle. Así que veamos cómo comienza esta historia. El cambio en primera. El cambio en primera. Esto pasa apenas el 9 de mayo, hace dos días, ¿cierto? Donde él, pues, está haciendo proselitismo solapadamente y no tan solapadamente en favor de Gustavo Petro. Uno podría decir, bueno, a lo mejor el cambio en primera no es solo Petro, ¿no? Podría ser Rodolfo, podría ser Fajardo, etcétera, pero no. Ya lo hemos visto en otras intervenciones, él, su familia apoyando a Gustavo Petro. No solo él y su familia, es decir, personas que han trabajado con él en la alcaldía han renunciado para ir a trabajar con Gustavo Petro. Otras han renunciado para ser parte de la lista del pacto histórico y hoy son congresistas. Hoy, próximos a posesionarse. Pues bien, todo comienza por acá y ya vamos a ver, vamos a desglosar esto en un mayor detalle. Acá nos encontramos en pantalla con un video de su esposa. Vamos a votar Gustavo Petro, presidente de Francia, Márquez, vicepresidenta. Ella puede decir lo que quiera de esta cuestión, no es funcionaria pública, pero en otras intervenciones ha afirmado que el perro, el gato y todos en su casa van a votar por Gustavo Petro porque como matrimonio son una sola carne, llegó a decir en un momento determinado. Quintero va a votar por Petro, pero se ha dejado ver en otros momentos también apoyando a Gustavo Petro. Mi nombre es Daniel Quintero y quiero que Gustavo Petro sea mi perro. Vamos a votar. Ahí lo tienen. Y si vemos en más detalle esta cuestión, pues este señor ha sido suspendido por un término de tres meses que se pueden prorrogar a tres meses más. No es lo mismo suspender que destituir. Y la Procuraduría puede suspenderlo, incluso destituirlo podría, pero allí se podría dar lugar a otro tipo de líos. De cualquier manera, suspenderlo puede hacerlo sin ningún problema y es lo que ha hecho. Repito, este señor casi que le estaba diciendo a la Procuraduría, por favor, ¿cierto? Sancioneme. Este es un tipo también con un talante autoritario, un tipo caudillista, un tipo que cree que él está por encima de la ley, que cree que por llegar a este cargo de elección popular entonces puede saltarse a la Constitución. Y no es así. Por más que le disguste, pues las cosas no son así. Él deja entrever en pantalla, lo vemos. El 13 de marzo publicó una foto en la que claramente se ve que él votó por la consulta del pacto histórico. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Este fue un error, es decir, no es posible, esto debió ser un mismo documento, una misma hoja para todos los candidatos y todos en esa misma hoja y no tres, cada una con un color distinto que dejaba ver, obviamente, cuál era la tendencia. De cualquier manera, aquí lo vemos realizando otra intervención política, no lo puede hacer, es decir, por la función que él desempeña de mostrar una neutralidad, es un gobernante, en fin. ¿Quiénes pueden hacerlo? Los congresistas pueden hacerlo, otras figuras, digamos, similares pueden hacerlo, pero no un alcalde, no un gobernador, no tampoco un presidente. E incluso, quien tiene la función de vigilar estas acciones, cuando hablamos del presidente, es el propio Congreso en la Cámara de Representantes y no la Procuraduría, que además han estado diciendo falsamente que esta es función de ella. No, no es función de la Procuraduría, ni de la señora Cabello, ni mucho menos. Entonces, él ha estado jugando con candela, ¿cierto? Y finalmente se ha quemado. Ya lo que uno podría hablar es, ¿qué tanto de esto ha sido planeado? Y para mí, evidentemente, ha sido planeado para victimizarse, para dar un empujón a la campaña de Petro, que se hunde sola. Mal favor se la ha hecho a Gustavo Petro, es decir, la ley es la ley, aplica para todos, pero lo pudieron haber hecho tiempo antes y no ahora, ad portas, repito, 20 días estamos, ya de la primera vuelta, lo veo innecesario, pero de cualquier manera, esta es la ley y la ley debe aplicar para todos. Pues bien, el fallo del que mucho se ha hablado, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refirió a la destitución de Gustavo Petro, no a una mera suspensión, que se hace para comenzar a investigar, etcétera, etcétera. Y de todas maneras, el año pasado se adelantó también un proyecto de ley que le permitió o que le volvió a dar, por así decirlo, estos poderes a la Procuraduría o que se pudieron saltar lo que finalmente había sido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que en ese orden no tienen de ese lado cómo defenderse. Bien, otra vez, en otra alcaldada, el señor Daniel Quintero, pues en palabras de Isabel Zuleta, que ustedes ya saben quién es, manifiesta que el tipo ha estado interviniendo en política, lo cual, repito, no lo puede hacer, pero además es que no solo se ha suspendido a Daniel Quintero, también se ha suspendido al alcalde de Ibagué, y el alcalde de Ibagué ha sido suspendido por haber dicho yo me identifico, claramente, pues, un fiquista y este un petrista, ambos han sido suspendidos. Nadie ha dicho que hay golpe de estado por la suspensión del alcalde de la ciudad de Ibagué, pero están diciendo que hay golpe de estado por la suspensión del alcalde de Medellín. Pero además, es que un golpe de estado no es contra un alcalde, es contra el gobernante, es contra el jefe del estado, en este caso el presidente. Pero esos son los relatos de la izquierda y comienzan a replicarlos masivamente, una cosa, repito, viral, colosal, de mentiras, que en este momento de la posverdad, pues, tratan de distorsionarla y hacerlas pasar por verdad. ¿Qué ha dicho Isabel Zuleta, la famosa quema candidatos? Pues en un space en Twitter confesó lo siguiente del señor Daniel Quintero, alias Pinturita. Señor Juan Carlos, en esta administración, en la actual gobernación y la actual alcaldía de Medellín, también se han hecho desalojos. Y nosotros, así el señor alcalde esté haciendo parte del pacto histórico o esté apoyando, nosotros también lo hemos denunciado. Cada que ha sucedido un desalojo, nuestras redes lo han denunciado. Ahí lo tienen. Evidentemente, hay más, porque esto, repito, está saliendo recientemente a la luz, pero hay todavía más audios de este tipo, de Isabel Zuleta, que todo esto servirá como prueba, en su momento, contra Daniel Quintero, porque muchos están hablando de su publicación en Twitter, que llegó a más de un millón de reproducciones, pero no, es que él lleva meses en esto. Diana Osorio, su esposa, y nos volvieron como Venezuela, dice, bueno, pues ella, aquí la vemos con la esposa de Gustavo Petro, y más abajo con Isabel Zuleta, y con la señora Francia Márquez, ¿no? La que se roba los subsidios, la que se ganó el Nobel ambientalista, y que tiene un montón de familiares, los Márquez Mina, practicando minería ilegal, que esa minería ilegal, pues es la que efectivamente destruye y contamina, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego posan de los que tienen la autoridad o la superioridad moral, etcétera, etcétera, etcétera. En otro momento, a Daniel Quintero le preguntaron sobre el tema del apoyo y la cercanía con el petrismo, y él dijo, lo que es obvio, no se pregunta. Obviamente, si él lo afirmaba allí tan directamente, habría sido una intervención en política, y por ende, habría sufrido una sanción. Pero, ¿qué hay que decir? Personas cercanas a Quintero ya han aterrizado en el petrismo. Alex Flores estuvo en la lista del Senado del Pacto Histórico y quedó elegido. Alejandro Toro fue cabeza de lista de la Cámara por el Pacto en Antioquia. Y los secretarios Esteban Restrepo, de Gobierno, y Juan Pablo Ramírez, de Inclusión, que renunciaron a la alcaldía de Quintero y entraron en la campaña del petrismo. Ahora, esta gente se quiere vender como alternativos y como cambio, pero son más de lo mismo. Escuchemos a la procuradora Margarita Cabello, resumiendo un poco, mucho de esta cuestión que plantea. De acuerdo con lo anterior, y siguiendo siempre el debido proceso, me permito anunciar que, por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios. Nadie dice nada del alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado. Ahí sí nadie dice que es golpe de Estado, ahí sí nadie ha dicho absolutamente nada, en fin. Hasta están diciendo que la caída del alcalde en Ibagué es una cortina de humo para que se mostraran imparciales o algo por el estilo. Ahora, a la procuradora no la elige Duque, porque salen con ese cuento siempre y creen que todas las ías son de Duque, nada de eso, hay unas ternas, estas ternas las envía el presidente, pero allá quedan, y se eligen entre esas ternas. Alcalde de Ibagué, Tolima. Tres, Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal del municipio de Calarca, Quindío. Y cuatro, Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nátaga, departamento del Huila. Y recuerden ustedes además que Isabel Zuleta, la que habló de que quemaron a Fajardo, dijo que ellos hicieron una tarea tremenda en la Contraloría, en la Procuraduría, para quemar a Sergio Fajardo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que al final tienen muchas de esas ías en la práctica? Y es una realidad la infiltración tremenda que ha hecho la izquierda en todas las instituciones y la combinación de la izquierda de todas las formas de lucha. Pues bien, la Procuraduría tiene la competencia en Colombia para, y constitucional y legal, para investigar, suspender provisionalmente y sancionar, y hasta destituir, e incluso dar lugar a la inhabilidad a los servidores públicos del país, incluyendo los de elección popular. Bien. Gustavo Petro ha dicho que lo de Medellín fue un golpe de esta. Esta gente ya está haciendo un llamado a las marchas. Esta gente quiere posicionar a este señor como candidato presidencial para el 2026, e incluso el 2030. Un político absolutamente peligroso, un gran seguidor del autoritarismo chino, un gran seguidor de las técnicas de opresión orientales, a través de toda la tecnología que están realizando en estos países. Es un tipo que tiene una obsesión con el tema tecnológico para vigilar y para controlar a las poblaciones. Daniel Quintero, diría yo, es más peligroso que Gustavo Petro, pero repito, podrían intentar posicionarlo en miras a un 2026 o a un 2030. Es un político absolutamente peligroso. Pues bien, por más que usted sea elegido por mandato popular, hay una norma. Daniel Quintero la sabía, todos la saben, y aún así pasaron por encima de esta. Ya este Petro termina llamando de fascista a Ordoñez, etcétera, etcétera, en fin. Nada nuevo. Quintero también dice que ha iniciado un golpe de estado en Colombia. Es increíble como la izquierda banaliza y destruye el lenguaje, llamando a esto un golpe de estado. Entonces es un golpe de estado también la suspensión del alcalde Hurtado en Ibagué. ¿Lo es o no lo es? ¿O no cuenta por qué él es fiquista? Esta gente, las bodegas de Petro, todas estas figuras petristas, pues realmente siguen el juego. Ridículo lo que están haciendo con Daniel Quintero. Empieza el golpe de estado. ¿Cuál golpe de estado? Es que esto es tremendo. Esto es tremendo. Y contra esto es que nos estamos enfrentando. Tremendo esto. El tipo participó en política. Punto. Violó la ley. No puede saltarse la ley. Y eso incluye a Hurtado, que es fiquista. Y que dijo, yo me identifico. Punto. Ya está. ¿Cómo no iba a faltar la Lalis diciendo que esto es golpe de estado en Medellín, defenderemos el voto popular, etcétera? A ver, hay unas normas y esas normas aplican para todos los colombianos. Quienes producto de su dignidad, de su investidura, pueden pronunciarse sobre temas políticos, por supuesto, son congresistas, diputados y concejales. Un alcalde, un gobernador y un presidente no pueden hacerlo. Y en el caso del presidente, esa es función de los propios congresistas, que ni conocen sus funciones y que en este momento se están quejando. Pues bien, esto puede verse desde varias ópticas. Por un lado, es una excelente noticia que frenen a este político que lleva meses interviniendo en política. Por otro lado, esto no es una buena jugada, entendiendo que faltan apenas unos días para la elección presidencial. Y si hay algo en lo cual la izquierda es muy buena, es en victimizarse, es en salir a figurar como perseguidos políticos y decir que acá no hay democracia, que acá hay dictadura, etcétera, etcétera. Para ellos, el papel de víctima es el papel de ellos y están pensando incluso en cómo hacer presidenciable al señor Daniel Quintero, un tipo que, repito, su talante es incluso peor que el de Gustavo Petro. Así que difundan este video, compartan en canales de Telegram, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook y recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram porque allí estoy publicando contenido todo el día y mucho de ese contenido no lo alcanzan a ver acá en mi canal de YouTube. Y aquellos que quieran apoyar esta labor lo pueden hacer por acá, en mi cuenta de Neki o Davi Plata y acá arribita en mi cuenta de Patreon desde tan solo 2 dólares al mes. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima transmisión.